Committee of Westchester Inc. Reconocimiento al señor Alfredo Villamar, dúo de los hermanos Villamar, por sus 50 años de vida artística, como compositores e intérpretes de la música nacional ecuatoriana. Por dar a conocer nuestra música dentro y fuera de nuestro país. Entregado en el 13º Festival Artístico Folclórico y Musical Ecuatoriano del Condado de Westchester. El directorio Jorge Merchan y William Hooker, que está aquí en la izquierda. Carlos Carrera, coordinador, Croton Point Park, New York, agosto 12 del 2012. Entonces le quiero hacer la entrega a Alfredo, por favor, un fuerte aplauso para Alfredo, que es parte del Comité Cívico. Muchas felicitaciones. 50 años de bastante tiempo, así que le quiero dar la palabra aquí a... Gracias, señor cónsul, gracias. Bueno, bien dicho, está, 50 años, son muy significativos en la vida artística de dos grandes del Ecuador, como son los hermanos Villamar, y le corresponde a mí, con mucho gusto, hacer la entrega, a nombre del Comité Ecuatoriano de Westchester, un reconocimiento especial al señor Víctor Hugo Villamar, del dúo Hermanos Villamar, por sus 50 años de vida artística, como compositores e intérpretes de la música nacional ecuatoriana. Por dar a conocer nuestra música dentro y fuera de nuestro país. Entregado en el 13º Festival Artístico Folclórico y Musical Ecuatoriano del Condado de Westchester. El directorio, Jorge Merchan, presidente, William Hucas, secretario, y Carlos Carrera, coordinador. Crotor Point Park, Nueva York, agosto 12 del 2012. Víctor Hugo, qué placer. Mil felicitaciones y 50 años más, al menos. Muchas gracias, Gabriel, muy amable, de todo corazón. A todos, a todos los directivos de esta empresa, señor cónsul, y todos los directivos a esta hermosa reina, nuestro agradecimiento por habernos invitado a cumplir aquí nuestros 50 años, y bien dicho sea como la placa, de compositores e intérpretes. Esa es la verdad. Hemos compuesto las mejores canciones en estos últimos 50 años, como es Avecilla, Crueldestino, Faltándome Tú, y muchas otras más. Entonces, estamos muy agradecidos. En cuanto a lo de ambateños, nacimos en Quito, en San Roque, pero somos ecuatorianos, de todas las provincias y las ciudades de nuestro hermoso país. Para todos ellos, para todos ustedes, cantamos nuestras canciones ecuatorianas. ¡Vale, dale, dale! ¡Halo! Bueno, yo también... ¡Halo! 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 Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oculte en el cielo. Faltándome tú, mi alma no se atenta, el camino que la has reducido, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Y sientas la relación tan inmenso, faltándome yo, mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Gracias, muchas gracias, dije, ¡Viva Ecuador! Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Y sientas la relación tan inmenso, faltándome yo, mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables.